Saludo a todas las personas que nos sintonizan a través de este espacio Guaraguá Informa. Pedirle a las personas que están viendo este video que si llegaron hasta aquí, por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube y a las diferentes redes sociales que van ahí apareciendo en pantalla. Es muy importante que usted comparta, comente, se suscriba y le dé me gusta a este contenido. Gracias por estar ahí. Yo no iba a grabar hoy, pero quiero responderle a un amigo y que no se lo tome personal. Yo sé que él no se lo va a tomar personal porque es una persona muy inteligente. A todo el mundo no se le contesta, pero hay personas inteligentes a las que uno merece responderle. En el día de hoy, un amigo, un hermano, amigo mío del partido La Fuerza del Pueblo, hizo una publicación en Facebook que me llamó a la atención, que yo se la voy a leer. Permítanme buscarla aquí en el teléfono. Dice de la manera siguiente. Cada mañana, Guaraguá se despierta lleno de humo. Me dio pena escuchar eso de usted. ¿Por qué me dio pena? Porque yo lo considero a usted una persona muy inteligente y muy pensante. Pero usted está sacando la cultura dominicana con la cual usted no se formó. Yo siempre he manifestado su inteligencia porque usted se formó en Europa y la educación de Europa está muy avanzada comparada con la de aquí. Pero usted está cayendo en el mismo terreno que a veces criticamos que los dominicanos somos fanáticos de algo, o de la pelota, o de la política, o de la religión, hasta de un juego de gallo. Somos fanáticos y no queremos perder. Yo recuerdo que cuando yo comencé a dar noticias imparciales, la mayoría eran criticando al gobierno, a mi gobierno, que por eso yo no caigo bien en este gobierno aquí en Guaraguá. Porque siendo mi gobierno, cuando las cosas están mal, yo la digo. Cuando están bien, se dicen también de otras organizaciones políticas. Y me decían muchos miembros y dirigentes del PLD y de la Fuerza del Pueblo, me gusta tu forma de comunicar, me gusta, eres imparcial, así es que se hace noticia. Y yo recuerdo que le dije a varios, yo espero que cuando toque hablar de ustedes, de su partido político, también lo tomen con esa alegría. Oye lo que dice este señor, inmediatamente se provocó ese humo, que no es la primera vez. Yo estoy en mi trabajo, yo trabajo en un centro educativo de 7 y media de la mañana a 4 de la tarde. Los miércoles, hoy miércoles que estoy grabando este video, yo tengo poco tiempo, no tengo horas libres, tengo 8 horas pisadas de trabajo. Apenas tengo tiempo para comer. Miren mi horario del miércoles ahí. Yo no puedo dejar ciento y pico de muchachos solos para mandarme para mi casa, hacer un video que quizás usted como ciudadano puede también denunciar. A mí me da risa que me llaman personas, Juan Pablo ven, graba este video en el barrio que hay basura, ven grábalo. Ven, tira tú la piedra y perjudícate tú con los políticos. A muchos yo le dije, pero grábalo, envíamelo, yo subo la denuncia con tu nombre. Nadie quiere denunciar. Usted quiere estar en contra y contento con todo el mundo. Y pasa la piedra para que otro la tire. Que mi amigo lo decía. Mira, Juan Pablo, Jerón está haciendo esto, no va a decir nada. Mira, Juan Pablo, Jerón está haciendo esto, está comprando gente, esto y esto. Mira, a fulano le da mil, a fulano le da dos mil. Y yo recuerdo que yo le dije a esa persona, no ataque mucho a Jerón. Que cuando viene a ver, va a ser tu candidato en una alianza. Y así mismo fue. Lo atacaba tímidamente. Y ahora lo defiende con uñas y dientes. Eso no es tener coherencia. Y me apena que usted piense así, como la gran mayoría. Con fanatismo, porque yo no lo consideraba, lo considero una persona importante. Y todo no se puede politizar. Ah, que viene un eclipse el próximo ocho de este mes. Diablo, ese Luis, cojan cambios. Todo no es Luis. Hay funcionarios que son malos, que no hacen su trabajo. Me da pena cuando yo veo personas inteligentes haciendo política, criticando y no vendiendo un proyecto. Me da pena cuando yo veo personas inteligentes haciendo política, hablando de corrupción. Y los que ellos promueven son la mata de la corrupción. Como que Google no está ahí para uno informarse de lo que pasó antes. Me da pena cuando yo veo personas inteligentes, hablando de precios, a donde el precio de la comida es un asunto relativo en el mundo entero. No estoy justificando. Los gobiernos están para resolver. Y Luis debe de resolver el problema de la canasta familiar. Y que en un colmado una cosa cuesta un precio en otra, un precio más elevado. Y que toda la semana las cosas suben. Sí, para eso fue que lo elegimos. Para que usted resuelva esos problemas. Para que el proconsumidor controle eso. Eso está mal. Pero el alza de los precios. No solamente en este país. Un huevo cuesta más en Estados Unidos que aquí. Un aguacate cuesta más en Estados Unidos que aquí. Para que se lo sepan. Entonces, señores. Vamos a hacer política. Las personas que son inteligentes. Vamos a hacer política con propuestas. No criticando. Lo que ustedes hacían. Ustedes no pueden hablar de corrupción porque duran 20 años y no resolvieron. No pueden hablar de problemas de la educación porque duraron 20 años y no la resolvieron. Y ahora la quieren resolver en cuatro. Están criticando a Luis porque no ha resuelto entre año y pico lo que ustedes no han resuelto en 20. Hay muchas cosas malas que debieron de haberse resuelto. Hay muchas comunidades donde no hay dirigencia. Donde no hay partido. Como aquí en Guaraguayo. Que no hay. Hay un pleito por los cargos de ese ayuntamiento. Porque aquí no hay pantalones en el partido. Y hay que decirlo. Porque yo digo las cosas como son. No por fanatismo. Y usted me sorprendió, mi amigo. Las personas inteligentes no hablan con fanatismo. Publicando cosas. Ah, que el gobierno de los narcos. Quirino acusa a Leonel de un dinero que le prestó para campaña política y no se lo devolvió. Si a eso vamos. Por lo menos. Los casos de corrupción aquí. Por lo menos se le ha pasado un paño tibio. Y eso es un logro. Los gobiernos del PLD y de la fuerza del pueblo. Yo recuerdo que Danilo decía. Luego ponía un pedacito ahí. ¿Qué corrupción? ¿Dónde están los casos de corrupción? ¿Pero cuál corrupción? Hay que hablar en términos genéricos. Siempre es peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes dicen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? Poniendo a uno estúpido. O creyendo que uno es estúpido. Ya esos tiempos pasaron. Tenemos las informaciones. Grabadas en YouTube. Y en Google. No nos crean ignorantes. Como la mayoría de personas. Porque no estudian. Yo si ataco a mi propio gobierno. Como el próximo video que voy a hacer en cuanto a educación. Que es mi área. Y quizás iban a aplaudir. Ahí quizás se iban a aplaudir. Y van a decir. Juan Pablo es imparcial. Y voy a seguir criticando. A los que están. A los que van a llegar. A los que se van. Y a los que no lo están haciendo bien. Porque ustedes me aplaudían cuando yo lo hacía. Pero cuando les toca a usted. Ahí yo no. Como usted va a decir. Yo no puedo salir de mi liceo. Mi estudio está en mi casa. Las luces. Los fondos. El escritorio. Los micrófonos. Todo está en mi casa. Mi estudio yo lo tengo en mi casa. Yo no puedo salir del liceo. A denunciar una cosa. Que usted como ciudadano. Y persona inteligente. También puede. Yo hice lo que pude. Llamé al 911. Llamé a los bomberos. Estoy estudiando una ley. Una resolución que hay. Que castiga. A los agricultores. Que. Producen ese mal. Cerca de los centros educativos. Y son sancionados. Y yo he llamado. Y hice lo que tenía que hacer. Usted no. Usted criticó. Usted pudo llamar. Salir. Y ver. Dónde es. Yo lo hice. Yo llamé. Y el humo se fue como la media hora. No critiqué. Yo actué. Haga lo mismo. Y no critiquen. Que usted puede. Usted es ciudadano. Y muy inteligente. Muy. Inteligente. Es usted. Para llegar a ser la politiquería. Que hacen la mayoría. En este país. Usted no es de ahí. No se deje llevar. De política barata. Que no funciona. Usted diciendo. Que la cosa está cara. Usted diciendo. Que la extensión de los votos. Usted diciendo. Que la corrupción. Usted no va a llegar al poder así. Porque que usted. Está criticando. Lo que usted hizo. Durante 20 años. Y quiere que un gobierno. Arregle en 3 años. Lo que usted no arreglaron. En 20. Y de esos 20. 16 años. Consecutivos. Que eso es demasiado. Eso es casi una dictadura. 16 años. Consecutivos. Siendo gobierno. Y no resolver los problemas. Y ahora criticar. Los problemas que ustedes mismos dejaron. Que la corrupción aquí. Aquí todo era impunidad. Por lo menos se cancelan. Y se someten a la justicia. Y se sale del ruedo político de esa gente. Contrario a los hermanos de Danilo Medina. Que eran todos millonarios. Diputados y funcionarios. Por encima de la ley. A eso le llaman nepotismo. Y usted sabe que es así. O como Leónel Fernández. Que hizo millonario a un platanero. Para mencionar uno solo. Llamado Felipe Bautista. Que lo que vendía era plátano. Y hoy es la persona más adinerada. De su provincia. Yo lo voy a dejar hasta ahí. No se deje llevar. De la politiquería. Presente proyectos. Que usted tiene muchos proyectos. Bueno. Hasta adelantado a Guaraguau. Y sigamos para adelante. Nada personal. Esto fue todo por el momento. Suscríbase a mi canal de YouTube. Y nos vemos en otra próxima entrega.